Hello, friend. La manzanita mordida les ve la cara, pero una cara buena, una cara rica, rica, delicioso. La manzanita mordida les ve la cara, rica, 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 rica. La manzanita mordida les ve la cara, rica, 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 rica. La manzanita mordida les ve la cara, rica, 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 rica. ¿Qué tape lo que tiene que tapar y ya está? ¿Con qué tape eso? O mínimo me pase una... Se ve bonito. O mínimo que me pase una cuerdita por ahí, está bien. Que pase una cuerdita por ahí, eso ya es mucho tapar. Dice una cosa así. Ya ves. Dice, las vendes usadas. ¿Nunca he hecho eso? ¿Quieres que te venda una? Marica, voy a probarme una, a ver, ¿qué es esa situación? ¿Cómo te vas a probar una tanga? Una tanga, un hilo. Una tanga sí, pero un hilo. Marica, un hilo es un hilo. A ver, ¿te mostraría mi hilo? O sea, yo tengo un hilo. O sea, no he puesto. Tengo un hilo rojo. A partir del 20, 30. La batería se me terminó. Mi Michael, que recargue. Venga, yo le recargo esa batería. Una vez, pues, debo bailar cuatro horas. Háganle listo. Voy a bailar cuatro horas y se la voy a mandar. No, 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 a partir de agosto. A partir de agosto le voy a meter mis tangas. Para que huela tío obioso. Va a oler, pero delicioso. Yo tengo un hilo rojo en la muñeca. De ese hilo, ¿no? No me di cuenta. ¿Qué no te dice? Cuéntame, Michael. Mi chame tu número. Te lo vendo. Aunque. Se ríen. Les voy a mostrar mi tanga. O sea, no, ahora no tengo tanga puesta, ¿eh? O sea, no es que no, no es que. Marica, todo lo que digo es peor que la anterior. Ahora ya. Es porque nunca le va a aguantar lo que a ti te gusta, mami. Dice Heriberto. Ay. Dice. P40 Pro. Perfecto. Y dura la batería de cinco horas. Eso. Yo iba a comprar el P40. Ay, pero es que no sé. A mí me gusta tener iPhone. Perdónenme. Hola, Filip. Hola, Enzo. Sí, ya. Se lo perdió y justo... Bye.